En esta ocasión para nosotros como valdenses va a ser una ocasión muy, pero muy especial porque va a ser la primera vez que nosotros nos sumamos, no es cierto, a otras iglesias evangélicas de aquí de San Carlos para, en este caso, como decía Diego antes, conmemorar, no es cierto, el día de la reforma protestante y celebrar la ley provincial del día de las iglesias evangélicas. Como historia decir de que, bueno, este lugar, el de San Carlos Sur, donde estamos ahora, el templo este fue construido por varias de las congregaciones que llegaron de origen protestante desde Europa y los valdenses son los que, en realidad, eran uno de los grupos que estaban, no es cierto, conformando a los otros grupos pero son, en realidad, los que continuaron la obra evangélica en todo lo que es la parte de la colonia. Cuando decimos colonia estamos hablando de San Carlos Sur, centro y norte, obviamente, y este templo sirvió como escuela y también como parroquia para las distintas actividades, tanto religiosas como educativas, ¿no? Además de ser como registro civil también. Entonces la idea fue un poco partir desde acá, que es más o menos lo que sería el origen de las iglesias evangélicas unidas en aquel momento, hace 164 años, que estamos festejando de la colonia, unidas en aquel momento para dirigir este templo y para usarlo como escuela y como iglesia. Y hoy, a 164 años, conmemorando y celebrando este a la vez. Veo que siempre están haciendo obras y recibiendo ayuda. ¿Cuesta mantener por ahí un edificio de esta antigüedad o lo vas a ver llevando bien? No, no, te digo que ha sido algo muy, muy difícil. Gracias a Dios, ahora, bueno, una ley provincial, ¿no es cierto?, lo ha nombrado en un momento histórico provincial. Lo que abre puertas, tanto sea a nivel de la provincia como de la nación, para poder obtener algún tipo de subsidio para que puedan, tanto nación y provincia, hacerse cargo, ¿no es cierto?, de lo que es la parte edilicia, básicamente para conservar el edificio y con su arquitectura original. Para nosotros, realmente, esto ha sido una bendición en este año de Dios, muy grande, porque nosotros, como pequeña comunidad que somos aquí en San Carlos, no llegábamos a poder cubrir todas las necesidades que un edificio tan antiguo merece, especialmente, ¿no es cierto?, en la parte estructural, ¿no? De aquí, en la parte estructural, ¿no? De aquí, desde aquí, en la parte estructural, ¿no será el ento,ぼ, muy bueno? De la parte estructural, ¿no? De aquí, en la parte estructural, ¿no es cierto?, en la parte estructural, ¿no? y porque abraniiii o de la muchacha yo rented. Gracias.